Nos encontramos en diagonal a lo que tiene que ver el Banco Nación, que se encuentra entre las calles Córdoba y 9 de Julio. Como pueden ver también hay muchos policías y también está la Policía Federal y la Policía que tiene que ver con la parte de bomberos. ¿Por qué están aquí? Porque se recibió una llamada al 911, no se sabe todavía si es femenino o masculino, pero esta llamada decía hay una bomba, entonces esto puso en alerta por supuesto al 911 y por supuesto a todo el efectivo policial para que intervengan en el lugar. Han cerrado 400 metros cuadrados en esta zona, han desalojado lo que tiene que ver el Banco Nación, han desalojado también los comercios que están cerca, que son vecinos, son linderos del lugar, también lo han desalojado. También hay casas, casas particulares en donde la gente también ha desalojado. El personal del Banco Nación se ha ido hacia la parte de la peatonal Junín, han desalojado todo este perímetro por supuesto por seguridad de los ciudadanos. Tomaba conocimiento de una posible bomba que habían llamado al 911, que existía una bomba en el interior del Banco Nación, por lo tanto se solicitó la presencia de la brigada explosiva de la policía y se hizo presente el comisario inspector Manceo, quien con la autorización correspondiente de los directivos del banco, procedió a una minuciosa inspección en el interior del edificio, arrojando como resultado que no existe bomba alguna en el interior y luego de eso, una vez que se normalice con la ubicación del personal del banco, tomen sus lugares, ya se va a proceder a la apertura del banco. Tomaron todos los recaudos, en principio se demoró un poco porque es jurisdicción federal, pero se hizo el recorrido en todo el lugar, fueron a la zona, por todos lados, gracias a Dios no se encontró nada y en este momento ya está habilitado, lo único que hay que esperar es que los compañeros vuelvan a su lugar de trabajo.